Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, hoy os vengo a hablar del último objetivo que me ha cedido Canon para hacer unas pruebas, que es el Canon RF 70-200-2.8 estabilizado, RF, ¿de acuerdo? Para la montura ya, pues, para las cámaras sin espejo de Canon. Se lo van a llevar, pues, en breve y digo, mira, voy a hacer por lo menos un vídeo en el que os comente un poquito cómo ha sido trabajar con el objetivo. Pero ahora os voy a hablar un poquito de mi experiencia de ayer, ¿vale? Ayer me pegué una buena paliza haciendo fotos. Estamos hablando de que hoy son los carnavales en mi ciudad, en Navalmoral de la Mata. Ayer domingo fue el desfile, estaba todo petadísimo. El desfile duró bastante, fueron cuatro horas, cuatro horas de fotos, en las que realicé unas 5.000 fotos, ¿vale? 5.000 fotos que prácticamente todas fueron con este objetivo. En algún momento tuve que usar el Canon, también el RF 15-35-2.8, para hacer algunas fotos en algún momento puntual que me quedaba sin espacio. Pero prácticamente unas, si hay 5.000 fotos, 4.800 se hicieron con el 70-200-2.8 estabilizado. El objetivo, como podéis ver aquí, lo que quería enseñar en el vídeo antes de que se lo llevaran, es realmente pequeño. Es pequeñísimo. Evidentemente ya sabes dónde está el truco. Tiene bayoneta, ¿de acuerdo? Se extiende cuando haces zoom, ¿de acuerdo? Esto es una ventaja para cuando tenemos que transportar el equipo, ¿vale? Yo voy con una especie de bolso y, por ejemplo, tengo también otros 70-200. Es el modelo EF y cuando lo pongo en la bolsa se me sale la cámara por fuera y queda súper raro, se me queda muy inestable. Es curioso que al final a mí el tema de las bayonetas no me ha gustado nunca mucho, el efecto que hace, ¿no? Pero realmente luego a la hora de ser prácticos es mucho más práctico para tener el objetivo recogido, ¿vale? Os enseño un poquito por encima, ¿vale? El parasol es bastante grande. Tiene aquí el enganche para quitar. Lo ponemos, pero antes de ponerlo, os voy a enseñar. Viene con la puertecita esta, ¿vale? La ventanita, como la queráis llamar, que sirve para cuando tengáis que, pues si estéis usando algún tipo de filtro, ¿vale? Pues para poder cambiarlo, como por ejemplo un filtro de velocidad neutra y puedes variarlo sin necesidad de tener que quitar el parasol, ¿de acuerdo? Evidentemente, este tipo de objetivos ya por su peso, que no es mucho, por cierto, han reducido, parece ser, al equivalente de la versión EF, han reducido una tercera parte de su peso, ¿vale? Pesa un kilito. Está bien, un kilito es aceptable. Disculpad un poquito mi grande, pero como digo, los carnavales, tela. Después, bueno, como digo, el sistema para enganchar en trípode. Simplemente, pues, dan vueltas a esto. Tiramos para arriba y desacoplado. Listo. Vale. Después, ¿qué tenemos? ¿Vale? Tenemos los diferentes modos para un enfoque completo o para que empiece a partir de los dos metros y medio. Enfoque automático o manual. Estabilizador on-off. Y los tres modos de estabilización, ¿vale? Tiene tres, no dos, que creo que la versión anterior, bueno, la tres, es posible que tuviera tres, pero la dos tiene dos modos, ¿vale? Tiene tres, y os voy a explicar por qué. El primer modo parece ser que, bueno, estaba pensado, era como el de siempre, estaba pensado un poco, pues, para objetos estáticos, se mueven, tienes un seguimiento muy suave sobre ellos. El segundo modo es sobre trípode, etcétera, para barridos y demás, ¿de acuerdo? Y el tercer modo es, por ejemplo, en carnavales he tenido que hacer fotos sin parar corriendo para allá, moviéndome, disparando. Ha sido una auténtica locura, ¿vale? Entonces, el tercer modo, para lo que está pensado, es para que el estabilizador está funcionando, es como que el estabilizador está funcionando, pero no te lo está mostrando en la imagen. No está, no sé, porque parece ser que en el modo uno, cuando tienes ese tipo de movimiento tan brusco, puedes llegar a notar algún tipo de efecto del balanceo en el visor, ¿de acuerdo? Entonces, con el modo tres, lo que hacen es que tú no estás notando esa estabilización y solo hace efecto en el momento que hacemos el disparo, ¿vale? Por lo tanto, te quitas como un efecto extraño que podía producir el modo uno en situaciones de, como digo, pues, de fotografía de mucho movimiento, como es el caso mío de ayer de la fotografía de un desfile de carnaval. Bueno, que no paras de correr, pasas entre las peñas, es una auténtica locura. Entonces, yo he trabajado en el modo tres, ¿de acuerdo? Después, bueno, vais a ver cómo es el tema de la bayoneta, ¿vale? Se pone una longitud muy parecida al F70-200 con montura AF, ¿vale? Una vez que está así extendido, prácticamente. Pero este tipo de montura y las cámaras sin espejo han conseguido una cosa muy interesante, ¿vale? Han acortado la distancia de enfoque un montón, ¿vale? Enfoca tan solo a 70 centímetros, ¿vale? Es una auténtica locura, ¿vale? A 70 centímetros puedes llegar a enfocar. Ahora, como veis, voy a hacerlo, es un poquito duro, ¿vale? Marca muy bien la posición, está muy durito. Evidentemente, esto ayuda a que quede la distancia focal perfectamente enganchada. Pero no sé por qué se me ha hecho el anillo como muy largo. En la situación en la que he estado trabajando, tenía que estar muchas veces constantemente cambiando el zoom, moviéndome para arriba y para abajo. Y a mí se me ha hecho un poquito lento para ese tipo de trabajo, ¿vale? No sé por qué, no sé por qué, pero se me ha hecho... Necesitaba un recorrido mucho más corto. Evidentemente, con esto ganas mucha precisión y con un recorrido más corto y más suave hubiera ganado quizás en rapidez, ¿vale? Después, el enfoque manual, ¿de acuerdo? Es muy, muy, muy suave. Y, evidentemente, como la mayoría de los objetivos ERF, le han metido también el tercer anillo, que es este. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues Canon nos permite en este anillo de los objetivos, la mayoría de los que tengo tienen este anillo, que nos permite configurar otros valores. ISO, o si quieres poner aquí la velocidad de actuación, o la compensación, no sé, te deja diferentes opciones, ¿vale? El objetivo pequeñísimo, distancia de enfoque 70 centímetros, 77 milímetros de diámetro, y, como veis, un objetivo súper, súper compacto. No se me ha hecho, la verdad, que muy pesado trabajar con él. Ha sido, como digo, cuatro horas disparando cantidad de fotos exageradas. Primero, no se me ha hecho pesado, sinceramente. Un kilo, estoy acostumbrado ya a objetivos. La gama L de Canon suelen andar, depende del modelo, por ahí. O sea, 200 gramos arriba, 200 gramos abajo. El enfoque, la verdad, es que ha funcionado de lujo. Yo no sé si ya solo es por la cámara. Yo estoy trabajando con la Canon R6 desde que salió, prácticamente. Y es una auténtica locura trabajar con esa cámara. Todo en combinación con este objetivo, no se me ha hecho pesado, no se me ha hecho lentorro, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Simplemente enfocaba rapidísimo. Enfocaba rapidísimo. Sí que es verdad que cuando estás trabajando a 200 milímetros, el punto de enfoque cuesta más engancharlo, pero es evidente y es normal. ¿No os hacéis una idea? ¿No os hacéis una idea? La locura que es un desfile de carnaval, en serio. Distancias muy cortas, todo muy estrecho, no tienes casi espacio para trabajar, las peñas no paran de bailar, de moverse unas velocidades de locos, y ahora vais a estar viendo cómo se ha enfocado. Porque hay una cosa que tengo que decir, y es que cuando tengo objetivos, pues cuando me dejaron también estuve trabajando con el Canon RF 51.2, ahora este, el 2.8, yo soy un abusón, ¿vale? Yo soy un abusón. Ahí me dices que el objetivo es un 1.2, que el objetivo es un 2.8, y yo lo uso a máxima apertura, ¿vale? A mí me encanta desenfocar, me encanta el efecto que se puede crear con diferentes capas de, en este caso, de la peña, ¿no? De cómo enfocas entre medias y quedas compuesto en imagen por los demás trajes en diferentes planos. Me encanta hacer eso, ¿vale? Y eso es un, pues generalmente se consigue... La mayor belleza de esto, ¿no? Es a máxima apertura, sobre todo cuando tienes un buen objetivo, ¿vale? Ya sabéis que muchas veces el problema que tenemos es que con objetivos muy básicos, ¿vale? A máxima apertura muchas veces aparecen muchos problemas, aberraciones cromáticas, desenfoque regular, nitidez también, etcétera, ¿vale? Bueno, en este caso, es una auténtica locura. La definición, parece que se salen las caras de la pantalla, es muy salvaje, es muy bueno, es... no sé. Son de estos objetivos que lo compras y sabes que ya lo tienes toda la vida. Mira, para que os hagas una idea, yo no soy un fotógrafo que tenga un equipo exageradamente, tremendamente caro, ¿vale? Porque he ido comprando cosas y luego no las he actualizado. Con esto voy a que yo tengo un 70-200mm f4 muy básico, ¿vale? Lo que pasa es que tiene como 15 años, más o menos, 15-16 años puede tener el objetivo. Y estoy contentísimo con él, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si algún día compras un objetivo así, ya está. Es para toda la vida, ¿vale? Es como que, bueno, te vas haciendo poco a poco tu pequeño armario, ¿no? De objetivos, y se van a quedar ahí para siempre. Y este es uno de ellos, ¿eh? Esto es una locura. Evidentemente, seguramente saldrán versión 2, 3, pues como siempre en estas cosas. Pero ya os aviso que los tiempos han cambiado y la evolución de las lentes y esto se ve espectacular. Bueno, evidentemente, la lente está preparada. Pues para la lluvia, ¿no? A ver, si llueve mucho, pues mejor cubriros bien. Pero bueno, para ese estanco, que vuestra cámara también lo es y demás, pues ya sabéis que vais a estar asegurado en tema de una lluvia pequeñita. Yo he trabajado... Os puedo asegurar que he trabajado con este objetivo, ¿no? Evidentemente, pero sí con los míos he trabajado. Y la R6-1 es una cámara que está 100% estanca. He trabajado en diferentes situaciones con el tiempo muy jodido. Pero en bastante lluvia. Y la cámara se ha mojado bastante y no he tenido... Ah, vale, mejor no jugársela. Pero bueno, siempre en las empresas es como, eh, te la puedes jugar hasta aquí, no te pases. Que no te damos la garantía de que aquí ya la cámara empieza a fallar o se pueda filtrar agua y demás, ¿no? Pero bueno, os digo, está bastante bien y esto lo acoplas a una cámara en condiciones y vas a poder trabajar en condiciones cuando vas a la montaña o vas a hacer paisaje, ¿no? Muchas veces el frío, la humedad... Pues ya sabéis que estos objetivos están preparados. Y hasta aquí lo de hoy, porque se llevan ahora mismo el objetivo. Así que, venga, luego seguimos hablando sin él. Hasta ahora. Bueno, pues si antes hablamos, antes vienen a recoger el objetivo. Digo, se acaban de llevar ahora mismo el objetivo, menos mal que, como digo, me he levantado esta mañana, digo, seguro vienen pronto. Me he puesto a hacer este pequeño resumen de lo que me ha parecido el objetivo de trabajar con él en estos días, ¿vale? Han sido muy intensos, con mucho trabajo. Habré hecho con él unas 7000 fotos, a lo mejor, en estos poquísimos días que he tenido. Por lo menos os quería enseñar en el vídeo cómo es de tamaño aproximadamente, los modos... Porque hablar así sin el equipo con el que has trabajado se me hace siempre muy raro. Así que por lo menos os he enseñado físicamente cómo es. He quedado muy encantado con el objetivo. La verdad es que rara vez no he quedado yo encantado con un objetivo de gama alta de Canon. Es rarísimo. O sea, todos los objetivos que he probado de gama L no me han defraudado ninguno. Al menos de los que he probado actualmente, ¿vale? Podemos hablar de objetivos muy antiguos, ¿vale? Con sus historias y sus problemas con los sistemas por espejo de antes. Pero es que el sistema sin espejo es un cambio totalmente de juego, de verdad. Yo creo que hasta que no cambiéis, hasta que no probéis lo que es una cámara sin espejo, sobre todo la nueva gama R de Canon, ¿vale? Con la montura RF, no os podéis hacer la idea de cómo se trabaja con eso, cómo son los enfoques. Es una auténtica delicia, ¿vale? Sobre todo para los que hemos cambiado durante todos los años con muchos... Hemos trabajado todos los años con todos los equipos de Canon, ¿vale? Yo empecé, para que os hagáis una idea, con una 5D. He tenido toda la gama de 5D, excepto la Mark IV, porque ya tuve dos Mark III y me pasé directamente al sistema R de Canon antes de que salieran las profesionales. Estuve trabajando con la RP y os puedo asegurar que a mí me enamoró simplemente el poder enfocar al ojo, la agilidad de los enfoques y ya la gama R6 es un paso muy, muy, muy por encima de lo que yo había estado acostumbrado a trabajar de toda la vida, ¿no? Sobre todo comparado con el sistema de espejo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos.